¿Qué es el éxito? Para mí, el éxito es vivir de algo de lo que realmente te apasiona, tener una familia, unos amigos y una pareja en donde seas completamente feliz con ellos y claro que ser feliz con la persona en la que te has convertido o la persona que eres. ¿Para ti, Daniela, qué es el éxito? Para mí, el éxito es haber encontrado esa parte que te guste y que siempre te esté gustando porque a lo mejor en estos momentos me puede gustar algo pero mañana me va a gustar otra cosa. Entonces, mientras esté feliz, para mí eso es ser exitoso. ¿Y para ti, Mishy, qué es el éxito? Hola, Mishys. Bienvenidos a Baking Day. Para los que no me conocen, mi nombre es Ayesha y en este video vamos a hacer algo un poquito diferente. Este video lo hicimos con la intención de que algunas personas nos puedan escuchar algo que nosotros creemos mucho y que también nos hubiera gustado escucharlo de alguien más en algún otro momento de nuestra vida. Y también para que nos conozcan un poco más y que aparte de hacer esto en la repostería y los videos, también tenemos cosas muy bonitas y lindas que compartirles. Muchas personas durante toda su vida buscan la clave del éxito, buscan qué es la clave del éxito. Y la mayor parte de las veces no saben que el éxito es el resultado final de muchas cosas que tienes que lograr. Y primeramente tienes que tener muy claro lo que te gusta, que es algo que se busca o se da. Y es ahí donde Daniela y yo pensamos que existen tres personas en la vida. Están las personas que las llamamos las afortunadas, donde desde chiquitos tienen el talento y ese talento que tienen les gusta. Es decir, si un pintor de chiquito está coloreando y pintando y pintando y llega a ser un gran pintor en la vida, es una persona que la llamamos afortunada porque desde chiquito supo qué es lo que le gustaba y no se tuvo que complicar las cosas buscando. Están otras personas que tienen que buscarlo, que tienen que tratar muchas cosas nuevas, que tienen que ser muy curiosos al entrar a diferentes aspectos para saber si es lo que les gusta y que probablemente intenten algo y no les va a gustar y eso no quiere decir que sea un fracaso. Y también es importante saber que si tú eres muy bueno en algo pero no es algo que te apasiona, es completamente válido decir no. Y es aquí donde la llamamos la etapa experimental, donde están también muy importantes los diez y tantos, que es una etapa donde tú no tienes muchas responsabilidades, donde puedes ir conociendo todas las áreas para encontrarte, para encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona y lo que te llena. Y está el tercer tipo de persona que llega a encontrar su pasión, lo que le gusta por necesidad, porque necesita ayudar a su familia, algún ingreso económico extra y es ahí donde entran a hacer algo, se encuentran y lo logran. Entonces nosotros llamamos a la primer tipo de personas afortunadas, pero realmente consideramos que los tres tipos de personas son muy afortunados porque a fin de cuentas encontraron lo que realmente les gusta y pudieron ver lo que realmente les apasiona y los hace felices. En este proceso de búsqueda también es importante saber que nos vamos a topar con obstáculos, tanto buenos como malos, que nos van a ayudar a crecer. Y uno de esos obstáculos va a ser el miedo. Y como dice Daniela, el miedo lo más importante de todo es cómo tú lo tomes. Así es. El miedo en sí no es malo. Lo malo es cómo tú lo tomes. Si dejas que te frene por completo o si lo vas a usar como un medio de transporte que te impulse a llegar a donde tú quieres estar. Y también como el miedo es un obstáculo que puede tener algo positivo o algo negativo, también está el apoyo que tú puedes recibir de tus familiares, de tus seres queridos, que puede ser algo positivo, algo donde ellos te ayuden y te impulsen y te quieran hacer ser mejor persona. Y también hay otras personas que no van a creer en lo que te gusta, que no van a creer que tu decisión es la mejor para ti. Y es importante que tú sepas que es lo mejor para ti. Y más que todo seguridad, tener seguridad de que eso es lo que me gusta y eso es lo que yo quiero hacer. Y hay que comprometerte con tu pasión para que la puedas mantener y tú puedas crecer como persona. Tú puedas evolucionar y puedas mantener una idea clara de lo que te gusta. Que estábamos hablando de que es algo muy importante tener las cosas claras, saber qué es lo que me gusta para así poder seguir creciendo. Y también el tú tener una idea clara vas a poder tener visión de eso, vas a poder hacer todo lo mejor posible. Es decir, vas a poder ayudarte a ti, a los demás. Y es muy importante saber que no lo que tú hagas tienes que pisotear a otras personas para crecer. Así es. Y siempre tener en cuenta que el bien que tú hagas o el mal que tú hagas se va a ver reflejado de alguna manera en tu futuro. Si piensas que en ese momento es el camino fácil hacer algo mal para llegar a lo que tú quieres, piensa otra vez. Porque siempre va a haber una manera mejor de hacerla, tal vez un poco más complicada y que va a tomar más tiempo, pero lo vas a hacer bien. Porque al final de cuentas tú no vas a ser feliz por dentro y ese va a ser como el verdadero karma. Que tú vas a saber que llegaste a donde estás de una manera equivocada. A costa de la felicidad de alguien más. Y es ahí donde Daniela y yo pensamos que el fruto de toda tu cosecha lo vas a ver reflejado. Tú te vas a sentir mejor o te vas a sentir a gusto, consciente de que todo lo que hiciste, aparte de hacerlo bien por ti, pudiste ayudar a otras personas. Y es aquí donde cito a la Michi Mayor, donde ella dice que el éxito real es apreciable. Y en éxito no nos referimos nada más a lo que es tu pasión, no sé, a lo que tú te quieras dedicar. También hablamos de tener un balance nosotros en nuestra vida, donde puedas hacer lo que te gusta, donde puedas convivir con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja si es que tienes a alguien. Y de encontrar un balance tanto para estar con los demás y estar contigo. Y lo único, Michis, que les queremos decir en este video o que les queremos compartir, es que siempre hagan lo que ustedes crean que es mejor para ustedes, lo que los haga felices, para así todos poder ser mejores personas y de alguna u otra manera poder ayudar a este mundito de hacer todo de la mejor manera posible. Porque si tú lo haces, puedes contagiar a alguien más y todos podemos hacer las cosas de la mejor forma. Si todos tuvieran este tipo de mentalidad de no hacer el daño a los demás para llegar a obtener algo, creo que el mundo sería un mucho mejor lugar. Así es, Michis, eso es lo que nosotros les queríamos compartir. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo sé que es un video diferente, pero sirve que nos conocen un poco más, nos conocen un poco nuestra manera de pensar y nosotras les podemos compartir algo de lo que normalmente platicamos y creemos que les puede ayudar a ustedes de alguna u otra forma. Recuerden que cuando ustedes están plenos y contentos con lo que están haciendo, van a estar bien y van a hacer el bien. Y que cuando hablamos de éxito, no estamos hablando de una profesión, no estamos hablando de algo económico, estamos hablando de que la clave al éxito es la felicidad. Y lo más importante de todo siempre va a ser que ustedes estén contentos porque recuerden un día donde hayan sido muy felices. ¿A poco no fue un día muy satisfactorio donde lo único que quieres es hacer el bien por las otras personas? Y eso es una cadenita que adentro te hace sentir mejor. Si todos los días estás contento y sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien y te gusta, vas a hacer sentir mejor a las otras personas y todos mishis vamos a ser muchísimo más contentos. Les mandamos un beso enorme hasta sus casitas. Si este video les gustó, si de algo les ayudó, si ustedes nos quieren comentar algo aquí abajo de lo que ustedes piensan, háganlo. Vamos a tratar de contestar todos tus comentarios porque esto es algo diferente, mishis, algo donde ustedes nos van a poder conocer mejor. Y si quieren seguir viendo estos videos, no olviden comentar aquí abajo que les gustó. Y es todo, mishis. Nosotros demandamos un besote enorme hasta sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, mishis. Bye.